Ella ya no piensa en él, él la convirtió en aquel que ella no es, no le va a tener amor y ser fiel, hoy se vamos a Romeo, ella quiere beber, no, ella no confía en nadie, no, hoy se ve bien y pa' la calle, el día que le ponga el dembow, hoy se va a bailar, hoy se va a bailar, hoy se va a bailar, y se va a bailar, hoy se va a bailar, y se va a bailar, y se va a bailar, y escuchando aquí, de allí Balvin y Nicky Johnny, ¿y qué fue?, ahora te solteras, escuchando el Rimi, de la Villaqui, el lunes, se reveló, cambió el amor por sexo, ya tomó la decisión, ella no está pa' tanto ni negrito, y se reveló, cambió el amor por sexo, Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuantos ni na' eso Hoy es noche de sexo y ella cambió, wow Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón Bailándome, es que ella telefona en modo de la monga El DJ que no se creche, no repite una canción Ella quiere que yo la roce, tu botello pa' que te lo goce, bebé Tú pasaste la página y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Aunque ni ella quiere pelear, que ella ahí está de vapor Ni está bajo como muerte, que ella quiere rumbear Escuchando este botello pa' que la trataba mal y ¿qué fue? Tú se va a bailar, escuchando de aquí De Jay Balvin y Nicky Jam y ya fue Ahora está soltera, escuchando el remix de Gary Jacky y Luna Se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuantos ni na' eso Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuantos ni na' eso Si ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve, no le va a quedar amor ni ser fiel Hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le pone el dembow, wow, wow, wow De Jay Balvin y Nicky Jam y ya fue Ahora está soltera, escuchando el remix de Gary Jacky Luna Ua, ua, Chris Gerard, Kami Music, dulce como Candy Dímelo Nino, Rolando Rodríguez This the fucking Remy, Carlos Martín, Carlos Serrano V** L겠anje Dímelo Nino Gracias por ver el video.